Acerca de los problemas que hace referencia, estamos atendiéndolos, los de frontera con Malapa, los de Chenaló y otros problemas. Pero, en general, hay paz, hay tranquilidad en Chiapas. Y un ejemplo bastante ilustrativo es lo de Ococingo. Y ahí vemos que no tenemos muchos problemas en lo que tiene que ver con enfrentamientos en las comunidades. Sí hay cuestiones que nosotros lamentamos mucho, a veces hay enfrentamientos de grupos, pero estamos atendiéndolos. Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de defensores de derechos humanos, activistas, adherentes, simpatizantes al movimiento zapatista, han denunciado una guerra civil en la selva lacandona, en la zona de conflicto. Lo que ellos quisieran saber es que si el Estado mexicano es parte de la solución o es parte del conflicto en esta problemática. Hay dirigentes de la llamada sociedad civil, incluso de las organizaciones de defensa de derechos humanos, que nos ven con buenos ojos. No olvidemos que cuando nosotros estamos luchando, esas organizaciones se oponían a nosotros. Y era legítimo el que pensaran que la única alternativa era la vía armada. Y consideraban que nosotros éramos falsarios. Llegaron a cuestionarme muy fuerte. Es que se convirtió también en un modo de vida de tener una organización social. Y si hay diferencias en las comunidades, pues ustedes conocen bien la historia. Como cuando surge un movimiento para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas, el Estado promueve. El Estado autoritario promueve la creación de grupos para confrontar a quienes luchaban por la reivindicación de los pueblos indígenas. Y eso no desaparece de la noche a la mañana. Creo que nosotros hemos ayudado mucho. Entonces poco a poco se ha ido logrando la unidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Entonces nunca voy a dar la orden de reprimir al pueblo. Nunca. ¿Están agrediendo a las comunidades zapatistas? ¿Tienen algún recorte? No, no, no. En general no ha habido agresiones. Hay algunos casos. Pero no es una acción así deliberada, no. Una embestida. Existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon. Incluso al interior de la misma organización. Pero tampoco es un asunto extendido, grave. Y no lo deseamos. Y vamos a ayudar en todo lo que podamos para conseguir la paz. Porque podemos estar o no de acuerdo con el movimiento zapatista. Pero es indudable de que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza. ¡Gracias!